Ok, vamos a meditar. Vean su teléfono. Gracias. Relájate la boca. Relájate la boca. Suck in your stomach, just a little bit. Relájate los eyelids. Relájate los hombros. Y tus dedos. relaja tus dedos relaja la frente y luego pon tu atención en la respiración enfocaremos en nuestra respiración por unos minutos long exhalos y intenta permanecer concentrado tu atención en la respiración 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 entonces pidele a tu Lama que venga se siente frente a ti en la respiración 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 Hazle una ofrenda a tu lama de algo bueno que hiciste ayer. Hazle una ofrenda a tu lama. Hazle una ofrenda a tu lama. y confésale a tu ama algo no tan bueno que hiciste ayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vuelve a pensar en las tres cosas buenas de las cuales meditamos y hablamos el día de ayer. One was from early in the day, one was from the middle part of the day and one was later in the day. Gracias. La buena semilla que sembraste en la mañana, la de la mediodía y la de la tarde. Intente recordar la de la mañana. Intente recordarla de la mañana. And then try to remember the fantastic, huge result that could come thousands of times bigger from that. Good thing you did in the morning. Intenta recordarte del fantástico y enorme, increíble resultado mil veces más grandes de esa pequeña buena obra que hiciste en la mañana. No. 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 Entonces, intenta recordar tu buena semilla de mediodía y intenta recordar el resultado, que es miles de veces más grande en unos meses. Gracias por ver el video. Y intenta recordar la acción de la tarde y su resultado mil veces mayor. Gracias. 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 de algo que yo hice, quizás hace mucho tiempo, hace un año, y lo que hice fue quizás un porcentaje de lo que veo ahora, como si esta persona habla demasiado, cada vez que quiero decir algo es difícil, siempre me quita la oportunidad de hablar. Y si yo sigo ese resultado y recorro hacia su pasado, y intento encontrar una causa que es sólo 1% del mal resultado que estoy experimentando ahora, es como que estoy viendo un árbol, intentando imaginarme la semilla de la cual vino ese árbol. Así que lo que quiero que hagan ustedes ahora en su meditación, escojan un problema que tienen en este tiempo, y luego que hagan una investigación y recorran el pasado dos o tres meses para atrás. Algo que yo hice, que en tamaño es sólo 1% de la mala experiencia que estoy teniendo ahora. si estoy en el retiro de Chapala, y cada vez que tengo almacenamiento con esta persona, siempre están hablando, no me dejan hablar. Si hago un recorrido hacia el pasado, hace unos 3 meses, vuelvo a, digamos que al mes de abril. ¿Puedo imaginarme que en abril interrumpí a mi esposa, o un amigo, o un amigo, pero tan sólo, en una sola ocasión, me puedo llegar a imaginar eso? ¿Qué pasó eso? Mientras estaba hablando esa persona, sólo interrumpí una sola frase, o sea, sólo hice una interrupción de una sola frase. Y esa semilla creció miles de veces, durante tres meses. Y ahora estoy en el retiro en Chapala. Y cada vez que desayuno con esta persona, se la pasan hablando 45 minutos y no tengo la oportunidad de decir nada. Así que en vez de imaginar una buena semilla de hoy, que crecerá mil veces hacia el futuro, vamos a escoger un mal resultado actual, y vamos a ir hacia el pasado, hasta que ese mal resultado tenga el tamaño del 1%. Escoge tu mayor problema de tu vida en este momento. Y lo recuerdo. Quizás no te acuerdes que interrumpiste a tu pareja en una frase, pero recuerdo y intenta imaginar qué era la silla. No obstante, debes intentar imaginar cuál fue la pequeña semilla que sembró la peor experiencia que tienes hoy en día, tu peor problema, al 1% de tamaño, hace unos meses. Y estaremos en silencio unos cinco minutos. Y vamos a trabajar en el mayor problema que tenemos. Y estaremos en silencio unos cinco minutos. Y estaremos en silencio unos cinco minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Use tu tercer ojo, el ojo de la lógica. Y intenta imaginarte lo que has de haber hecho hace tres meses, del tamaño del 1%, que fue lo que causó el problema 100% que tienes ahora. Gracias. 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 o tienes algún tipo de dolor en tu cuerpo, o sientes que parte de ti está envejeciendo. Y, nuevamente, intenta llevar tu mente al pasado, hace tres meses. Encuentra la pequeña semilla de 1% el tamaño de ese problema actual. Si no puedes acordarte, utiliza la lógica. Y trata de imaginarte y visualizarte cometiendo ese error hace tres meses que causó tu problema actual. Quizás, tu amigo estaba sentado mal. Quizás tenías un amigo que se sentía mal. Y no le ayudaste mucho. Y esa fue la causa del 1%. Y ahora, ha crecido y tienes dolor en tu cuerpo. Encuentra un tercer problema. Y su semilla del 1%. Y tu debes… Gracias por ver el video. 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 Así que pueden irse en ambas direcciones. Si tienes un problema, si es un muy gran problema el día de hoy, puedes ir hacia atrás al pasado, utilizando la segunda ley del karma. Ha de haber sido algo mucho, mucho más pequeño. ¿Cuál es la primera ley del karma? Sí, debería haber sido similar. Si la gente cuando estás desayunando, están hablando demasiado y te molesta, hace tres meses, interrumpiste a alguien poquito en una frase. Y ha de haber sido mucho, mucho más chico. Y luego, dependiendo de cómo te sientas, a veces puedes hacer esta meditación o la que hicimos ayer. Para alegrarte. Haz algo bueno que hiciste el día de hoy, incluso algo muy pequeño. Y imagínate que va a pasar tres o cuatro meses en el futuro. Cuando estás meditando, ¿cuál es el nombre de sánscrito para una buena meditación? Puedes decir Samadhi. Puedes decir Samapati. ¿Qué significa Samapati? Sí, como en yoga dices Samastiti, ¿sientes equilibrado. Equilibrado entre dos cosas. Sí, sentir sueño, estar aletargado. Lo que en el budismo se llama no tener claridad. Y no significa que la imagen que quieres visualizar no tiene claridad, nitidez. Significa que la mente no tiene brillo y felicidad. Y por el otro lado, agitación, le llamamos agitación, ¿verdad? La mente no se calla. Piensa en demasiadas cosas, ¿sabes? Y la meditación es un balance entre ambas. ¿Cómo puedes conectar la meditación... ¿Cómo puedes hacer una conexión de la meditación que hicimos esta mañana? ¿Cómo puedes hacer una conexión de la meditación que hicimos esta mañana para tener el balance entre el sueño, el cansancio y la agitación? ¿Cómo puedes hacer una conexión? ¿Cómo puedes hacer una conexión de la mente? ¿Cómo puedes hacer una conexión de la mente? Sí. Dice de nuevo, dice de nuevo. Cuando la mente se cae abajo, se cae abajo, es la alta. Y luego tienes que levantarlo. Así que usas la buena meditación de la karma. Sí. Y la oposición. Bien, bien. Cuando tu mente se da sueño en la meditación, lo llamamos Seng Thu Pa. Seng Thu Pa significa, ¡Despierta tu mente! Piense de algo bueno que hiciste. Imagina que se multiplica mil veces. Como, ¿qué bueno que va a estar tu futuro? Y si la mente está demasiado distraída, tu mente está demasiado ocupada, puedes hacer la meditación del karma negativo. Piensa en algún problema que tienes en tu vida. Medita en la pequeña semilla de uno por ciento del tamaño del problema actual que hiciste en el pasado. Y eso calmará la mente. Los textos meditativos, dicen que hacer esto es como manejar, conducir. Y, ¿sabes? Te da sueño. Entonces piensas en algún buen karma que estás haciendo. Entonces la mente te emociona demasiado. Entonces tienes que pensar en algún mal karma que estás experimentando. Y un buen meditador, y un buen conductor, sus manos nunca dejan de moverse. Y, ¿sabes? Y aprendiste, yo le enseñé a un joven monje a conducir, en la India. Y cada vez que le decía algo, me decía, ¿qué? Y luego, ¡ah! Y me volví, ¿sabes? Entonces cuando eres un conductor nuevo, te vas demasiado lejos. Luego, después puedes, sabes, como me manejó Alejandro desde Guadalajara, de Guadalajara. No, del otro. Él está hablando, y sus manos son automáticamente, como esto, ¿sabes? Pero es necesario que tengas práctica, para hacer eso. Así que, durante tu meditación, dentro de tu mente, te vas a sentir sensitivo. Estoy dormido. Vamos a pensar en algo bueno que hice hoy, multiplicado por ciencias, en tres meses. Hoy, multiplicado mil veces, en tres meses. Ahora, mi mente está demasiado agitada, ¿sabes? Estoy pensando demasiado. Entonces, piensa en un problema que tienes, y vete hacia atrás en el pasado tres meses, a encontrar la semilla, uno por ciento del tamaño, el problema actual. Del lado positivo. Del lado positivo. Ayer fui a la clase de yoga de Erin. Esa fue mi buena obra de la mañana. Y, si pienso mil veces, que eso va a crecer mil veces en tres meses, me sentiré muy sano. Y eso, y eso, ya sé, aumenta mi motivación y mi mente. Luego pienso en un problema que tengo. Y, te hace muy sensible a pequeñas acciones negativas y positivas. Y, te convierte en un maestro del karma. ¿Qué es un maestro del karma? Pone mucha atención en las pequeñas semillas buenas y malas que siembra. Entonces, yo no sé ustedes, pero, yo tuve una sensación muy fuerte durante esta meditación. Si, esta mañana, cuando alguien habló 45 minutos en la mesa de desayuno, y no pude decir una cosa, si esta mañana, si alguien habló 45 minutos durante el desayuno, no pude decir nada, si eso realmente fue causado por interrumpir a mi pareja, una frase, si eso realmente fue causado por haber interrumpido a mi pareja en una frase, en mi futuro, en mi porvenir me esperan muchos malos desayunos. Porque se está acumulando eso, las semillas kármicas se empiezan a acumular, a amontonar. Durante seis años no seré capaz de hablar en ningún desayuno. Y eso es verdad, así funciona. El propósito de hacer esta meditación, si empiezas a sentir como, no, Geshe-la, eso no es posible. Yo entiendo que el hábito mal de hablar todo el tiempo, crea gente alrededor de mí que habla todo el tiempo, pero si es solo una frase, que causa a una persona hablar conmigo por una hora, entonces estoy en problemas. y esa es la segunda ley del karma. Y esa es la segunda ley del karma. La gente no te interrumpe y no te deja hablar durante una hora, porque tú durante una hora hayas interrumpido a otra persona. la gente te interrumpe y no te deja hablar una hora, porque tú interrumpiste a una persona una sola frase. Así es como funciona la segunda ley del karma. Y pensar en eso es deprimente. Y cuando estés pensando en eso y piensas en lo deprimente que es eso, piensa en el futuro. Me senté en una clase durante una hora y escuché las leyes del karma. Eso va a generar miles de horas de felicidad en tres meses. Y eso también es verdad. Así que balancea. El objetivo de hacer todo esto es que desarrolles la sensibilidad suficiente para detectar los mínimos karmas negativos y positivos. Y eso te convierte en un experto maestro de cómo funciona el karma. Entender el cuatro por cuatro no es suficiente. Yo te puedo decir las cuatro leyes del karma. Yo te puedo decir las cuatro pasos. Te puedo decir, enseñar los cuatro pasos. Eso no te convierte en un maestro del karma. Pero eso no te convierte en un maestro del karma. Ayer estaba con unas personas hace un par de horas. Uno de ellos necesitaba una pluma. Tengo muchas plumas y le di una. Y luego me fui a mi habitación a mi siesta secreta. Y luego me fui a mi habitación a mi siesta secreta. Una hora después alguien tocó a la puerta. Y abrí la puerta. Aquí está tu pluma, Geshe-la. Y yo sé que esta persona vino a la clase y escuchó. Si te conviertes en un maestro del karma, te importan las pequeñas cosas. Ok, hagamos cosas nuevas. Estudimos algo nuevo. Vamos a empezar en las diez principales virtudes. Y nos prometió Shih Sampa Yorwa Tartuk. Para cada uno de ellos. Entonces tendremos cuarenta distintas cosas. Entonces, si no eres un maestro de Shih Sampa Yorwa Tartuk para el día de mañana es que no escuchaste. Ok, número uno. Proteger la vida. DANG PO SOG CHU GYI SHI NI ¿Estamos bien, Tim? Ok. Ahora, SHI significa el primero de los cuatro pasos, ¿no? SHI significa el primero de los cuatro pasos. Cuando lo estudias en Lam Rim, SHI has a little bit different meaning. SHI, en este contexto, tiene un significado un poco distinto. SHI means, in Lam Rim, SHI means, Who did you do this thing towards? En Lam Rim SHI significa, ¿A quién le hiciste eso? Entonces, él da un ejemplo. SEI JEI LUK TABO RANG NE SHIEN BI PARU PA YIMBA Y da un ejemplo. Ha de ser otra persona que no seas tú. Y da el ejemplo de un animal que mataste para comértelo. Ok. Dice, LUK. SHI, IDA. Ok. SHI, IDA, en Sanskrit. SHI, BORREGO. 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 ¿Rompes el primer voto si te matas a ti mismo? ¿Rompas el primer voto si te matas a ti mismo? Los budistas dicen que sí. Es posible hacer una de las diez contra ti, hacia ti. Mi hermano menor se suicidó. Así que yo hablé de esto mucho con mi maestro. Y él me dijo que ese es uno de los peores tipos de acto de matar. Y le dije, ¿por qué? Y él me dijo, porque el cuerpo humano es como un templo, ¿verdad? El cuerpo humano es tu vehículo para la iluminación. Así que destruir el vehículo que te puede llevar a la iluminación es un karma muy grave, negativo. Ahora profundiza más. Va al SHI, 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 el segundo paso. El segundo paso, SHI, 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 SHI. KUN LONG. KUN LONG, NYON MONG. NYON MON. NYON MONG. Si te las aprendes, está muy bueno. Sí, sí. Te las aprendes, está muy bueno. Les voy a dar un ejemplo del sistema tallador de diamantes. DCI comenzó como una compañía de entrenamiento empresarial. Y en Guangzhou pasó algo que... famoso. Algunos de ustedes no saben qué es Guangzhou, no es un restaurante, es una ciudad. La ciudad donde vive Vivian, que tiene 30 millones de personas, la ciudad más grande del mundo. Todo lo que está aquí en esta habitación fue construido en Guangzhou. La silla, los tapetes, los cojines, la ropa, todos los cosméticos que usas, todos los componentes de tu celular. Muchos de ellos los fabrican en Guangzhou. Así que estábamos dando un entrenamiento empresarial de DCI en Guangzhou. Había como 50 empresarios que les dicen gatos gordos, pero aquí son peces gordos. 50 empresarios poderosos. Los dueños de las fábricas que producen todas las cosas que tú, tu ropa y los objetos, son personas muy inteligentes. Y entonces yo me estaba esforzando mucho para mostrarles cómo pueden hacer más dinero. Al ayudar a otras personas a hacer dinero. Y una mujer que no estaba escuchando. Es muy difícil enseñar si alguien está así. Y le dije, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y ella dice, ¿cuál es tu pregunta? Yo ya tengo una empresa muy grande. Ya gano mucho dinero. No me interesa en lo que nos estás enseñando. Y te enseñamos en nuestra universidad, decimos, muchas gracias por tu comentario. Y dijo, tengo otra pregunta. ¿Puedes usar los cuatro pasos para arreglar a tu marido, para cambiar a tu marido? Y le dije, ¿tu marido está descompuesto? Ella dijo, sí. Le dije, ¿cuál es el problema? Llevamos viviendo juntos 30 años. Todas las noches le hago de comer. Y, por supuesto, él nunca ha cocinado una vez. Pero tampoco nunca ha lavado los platos una vez. Y se me haría justo que en una relación, que si una persona cocina todas las noches, la otra persona, pues, que a veces lave los platos. ¿Puedes usar los cuatro pasos para obligar a tu esposo a que lave los platos? Y yo le dije, sí, claro que puedes hacerlo. Muchos meses después, me invitó a su casa. Quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte algo. Y nos sentamos ahí, en su cocina, en el comedor. Y tenía una campana, y la tocó. Y de su esposa salió su esposo con un delantal de mujer. Sí, mi amor. ¿Está lista la cena? Ya, ya casi, ya casi termino. Ah, bueno, regresa a la cocina. Y me dice, los cuatro pasos funcionan porque también ya empezó a lavar los platos. Y luego me pregunté, pues, ¿por qué me detengo ahí con los platos? Obliguémosle a cocinar. ¿Por qué hablamos de eso? Ese día fue el día que empezamos a enseñar a las personas de las relaciones. Y eso se fue una gran cosa. Hay un libro grande, corto. Susana ha traducido en francés. El karma del amor. Y muchas personas preguntan preguntas muy comunes en todo el mundo. Y la, en todo el mundo, toda la gente hace las preguntas clásicas comunes. Una de ellas es, no tengo pareja. Y quiero una pareja. ¿Puedo usar los cuatro pasos? Y dice, claro que sí. Y ahora estamos estudiando los cuatro pasos. El primero en el sistema de DCI de enseñanza. Decide lo que quieres. Quiero una pareja. Número dos. Encuentra a alguien que esté solo, que esté viviendo en soledad. A mí me gusta sugerir que vayas con una anciana a un asilo. Esas personas que viven en los asilos, viven en mucha soledad. Muchas veces criaron a su familia. Se casaron, tuvieron hijos, nietos, siempre estaban rodeados de gente. Están acostumbrados a controlar las finanzas y la casa. Controlaban el dinero de la casa. Y de repente ya están en un asilo de ancianos, solos, sin nadie que los visite. Tienen mucha soledad. El tercer paso. Visita a la anciana, a la anciana, quizás una vez a la semana. Una hora a la semana. Quizás llevarlas a las películas, llevarlas a el café de Tara en Guadalajara. Llévalas al cine o al café de Tara en Guadalajara. Ok. El cuarto paso. Sí. Esa noche, sabes, cada noche antes de dormir, piensas, piensas, oh, estoy tan genial. Por cierto, hay dos tipos de meditación de café. Ok. Hay dos tipos de meditaciones del café. La primera. Me siento feliz por haber sacado a pasear a la anciana, la ayudé, y fuimos a tomarnos un cappuccino juntos en la cafetería Tara en Guadalajara. ¿Quién puede decirme la segunda parte de la meditación del café? ¿Me entiendes? Sí. Ok, esta mañana escuchaba una canción de James Brown. ¿Qué es eso? James Brown. Sí. I got soul, and I'm super bad. I got soul, and I'm super bad. Y en medio de la canción, he says, I'm so cool, I could kiss myself. Y dice, soy tan bueno, tan buena onda. O sea, la que dice, tengo alma y soy muy mal, soy super bad, pero lo hice malo como si fuera muy chido. Y soy tan, en México padrísimo, o en Guadalajara tan chido, o tan copado en Argentina que me puedo besar a mí mismo. Cuando... 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 La segunda parte de la meditación del café. Está buenísimo que yo estoy usando un nuevo sistema inteligente para encontrar pareja. No estoy buscando en internet por quinientas diferentes extraños. No estoy buscando en una discoteca llena de humo de cigarro, intentando encontrar un chico que no esté borracho. Estoy intentando un nuevo sistema. El asilo de ancianos. Ahora, ¿por qué hablamos de eso? Hay tres maneras de hacer los cuatro pasos mucho más poderosos. Están relacionados con la persona que escoges, el paso número dos. Y la fuente de donde viene esta enseñanza es este libro. Duche significa, ¿cómo concibes a alguien? ¿Cómo piensas en esa persona? ¿Cómo la concibes? Kunlong. Kunlong. La motivación que tienes al ayudarla. ¿Cuál es tu mente? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, nyo mong, que aquí es un uso especial de nyo mong. Nyo mong normalmente significa emociones negativas. Pero en el estudio de los cuatro pasos. Siempre significa, ¿cuál es tu emoción? ¿Cómo te sientes? ¿Qué emoción traes? Entonces, te voy a dar esas tres, la enseñanza de esas tres, para usarlos, para hacer el karma mucho más poderoso. Quiero empezar con el tercero, la emoción, el sentimiento. Alguien te dijo que si vas al asilo, visitas a la anciana, esa es la causa para tener una pareja. Pero lo que el Lam Rim está diciendo aquí. ¿Cómo sientes por esa señora? Es lo que hace que el karma sea mucho más poderoso. ¿Realmente la quieres? ¿O solo la estás usando? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes? ¿Qué sientes por ella? Y una gran sugerencia que puedes usar para sentir es el sentimiento de agradecimiento. A mí me gusta llamarle a la puerta. A mí me gusta llamarle esta enseñanza, la cerradura de la puerta. De la habitación de la anciana. Checa que tengas estas tres cosas. ¿Cómo te sientes por ella? Y debes sentirte agradecido por ella. Debes de sentirte agradecido. ¿Tienes esa foto, Tim? Sí. Sí, ¿tienes la 19? Sí, en esta foto, ¿ok? ¿Quién está ayudando a quién? Sí, la anciana está ayudando a la joven. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella necesita una pareja. ¿Comprenden? Si quieren hacer los cuatro pasos más poderosos, Sientete agradecido por tenerla. Por tener a una persona con quien sembrar una semilla. Gracias, refugiados de ACIP que están mecanografiando los libros antiguos. Durante treinta y un años ustedes han hecho que mis compañías sean exitosas. Ese es el sentimiento que tengo por ellos. Durante todo ese periodo de tiempo he tenido algunas compañías y todas han sido exitosas. ¿Por qué? Porque tengo socios kármicos. Así que, agradecele a tus socios kármicos. Porque tú no los estás ayudando a ellos, ellos te están ayudando a ti. O quizás están ayudando mutuamente. Eso en este contexto se llama ñomo. ¿Qué sientes por tu socio o socia kármica? Es mucho más poderoso si tienes un amor o agradecimiento por ellos. Gracias por agradecerme, gracias por permitirme darte dinero. Sin ti no podría tener éxito. Entonces, no estoy exagerando, ¿ok? No estoy siendo espiritual. Y la gente muchas veces me dice, Geshe-la, no seas tan espiritual, sé más práctico. Ser espiritual es ser práctico. La mejor manera para hacer dinero es espiritual. El Dalai Lama se llama interés personal inteligente. ¿Entienden? Ustedes pueden hacer que el karma sea más poderoso. Si sientes agradecimiento por las personas que te dan la oportunidad de ayudarles. Ahora estudiemos la motivación. Ah, Tim, eso es el doorknob, ¿ok? Eso es un buen doorknob. Cuando tocas el doorknob. De la antigua... De la antigua señora. Por cierto, creo que tienen nuestro... Sí, ustedes tienen nuestro manual, ¿no? Número 20. Meditación número 20. Tengan una opción cuando tocas la puerta de la anciana. Tienes una opción. ¿Puedes pensar? Estoy ayudando a esta anciana porque quiero así tener una pareja. esa es la motivación y es una motivación correcta estoy abriendo esta puerta para ayudar a esta anciana porque quiero yo tener una pareja eso está bien sin embargo si realmente quieres una pareja entonces debes tener una motivación bodhisattva si quieres una pareja que te guste realmente y tenga las cualidades que deseas debes de tener la motivación de un bodhisattva además de tener la motivación de ayudarla a la persona y de tener la motivación de tener una pareja puedes tener otra motivación para gratis lo que hace todo un millón de veces más fuerte puedes tener una motivación que hace el karma un millón de veces más poderoso y es gratis ¿cuál es? si yo tengo éxito haciendo estos cuatro pasos si yo tengo la pareja perfecta por supuesto que todos mis amigos vendrán wow llevas cinco años sin novio y de repente tienes este novio que es inteligente guapo y que tiene buen trabajo por favor pásame la dirección de la discoteca donde lo conociste para ver si hay más de esos ahí o el sitio web donde encontraste ese novio tienes que decir en el asilo de ancianos pero ¿cómo lo encontraste allí si se ve tan joven? y entonces ¿qué va a pasar después de eso? y si es una persona que ya está desesperada por encontrar pareja seguro intentará los cuatro pasos si llevas cinco años sin poder tener pareja está bien intento lo que sea intentaré el vudú ¿sabes? yo haré cualquier cosa ¿sabes? yo usaré los cuatro pasos budistas incluso eso también intentaré practicar tus cuatro pasos budistas y así obtendrán pareja y luego sus amigos irán y verán eso y empezarás a generar un virus como el virus de México-Guadalajara de que ya todos están teniendo bebés todos van a ir al asilo de ancianos habrá unas filas muy grandes muy grandes de jóvenes para entrar al asilo de ancianos estaba dando una clase en Vancouver Canadá y me pidieron que no caminara a la conferencia que fuera alrededor de un parque ¿por qué? me dijeron los narcotraficantes todos están en el parque me parece muy chistoso que todo mundo se da cuenta quién es el narcotraficante excepto la policía y siempre quieren aparentar que no están hablando de las drogas tienes aquello que te pedí sí, sí, sí lo tengo traes el billete sí, ahí te va y también el momento de la entrega todos lo pueden ver excepto la policía no sé por qué no entiendo por qué en el futuro será así tienes ahí el producto sí, sí, sí aquí lo tengo el número de teléfono el teléfono de la anciana 50 pesos 50 pesos así va a ser en el futuro si tienes éxito usando los cuatro pasos con la anciana vas a generar un virus ¿qué va a suceder en el final de eso? ok ¿me entienden? mandala una mandala generarás un mundo perfecto todos todos tienen un partner que quiere un partner porque algunas no quieren eso es ok todos todos los que quieren pareja tendrán pareja y está muy bien también no querer tener pareja y también puedes hacer los cuatro pasos para no tener pareja pero siempre estamos haciendo este rezo de mandala eso es lo que significa encuentras pareja usando los cuatro pasos y te copian unos y otros a ellos y el mundo se convierte en un mundo perfecto la gente que tiene este tipo de mentalidad ¿cómo se llama? esa es la definición de un bodhisattva así que la motivación la segunda parte de Sampa antes de entrar y tocar la cerradora de la puerta puedes tener dos motivaciones distintas ambas están bien y no se contradicen ni puedes tener ambas al mismo tiempo y ese es un principio del Lam Rim tener una motivación baja mediana y alta tú no eliminas la motivación más baja cuando tienes la motivación alta porque una se construye arriba de la otra está compartida ¿cuál es la motivación baja aquí? voy a tener una pareja y la motivación alta estoy empezando un virus un movimiento estoy empezando un nuevo sistema de tráfico de teléfonos de ancianas en los parques ok y lo que quiero que entiendan es que es gratis no te cuesta nada no te cuesta nada hacer eso es solo un movimiento de tu mente antes de abrir la puerta no requiere mucho esfuerzo es simplemente generar un pensamiento en tu mente tú puedes ir al templo a la iglesia y rezar por las personas puedes rezar y rezar y rezar pero esto es lo que es esto es verdadero si tú empiezas el virus un movimiento eso es lo que significa bodhichitta y eso es lo que significa ser un bodhisattva no sucede dentro de un templo sucede en la puerta del asilo de ancianos es la segunda parte de sampah hagamos la segunda parte de sampah hagamos la tercera parte y luego tomamos un descanso ah, hagámoslo después del descanso no, es demasiado largo ok, hagámoslo antes del descanso para que no se mueran tomando café ok el tercero se llama concepción aquí se llama du shi du shi se llama du shi que significa concepción o como concibes para los que estudian tibetano dengbu con un s cambia a un giku du shi sí así que se puede confundir no se preocupen de eso ok du shi significa qué es tu concepción qué es tu concepción du shi es cómo la concibes y esto ya entra en el tema de las enseñanzas de tantra vajrayanas del camino del diamante cuáles son las dos partes del camino del diamante cuáles son las dos componentes del camino del diamante y la primera es conocer directamente un ángel no en un sueño no metafóricamente sino estar tomándote un café con un ángel y hablando y la segunda parte de tantra ese ángel te enseña cómo convertirte tú también en uno así que en tantra intentamos desarrollar una especie de paranoia se llama paranoia sagrada tres personas en esta habitación ya son budas y están iluminadas ¿cuál? ¿quién es? los niños son especialmente sospechosos puedes ser muy paranoico de un niño 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 Nicolás número dos Nicolás número dos es cierto en cualquier grupo en cualquier grupo normalmente hay uno o dos budas infiltrados y su trabajo es aparentar ser personas normales ¿cuáles son los cuatro pasos de un camino kármico? shi jorva tautuk shi jorva tautuk fingen ser tontos fingen no entender y son muy pacientes ¿por qué? tienen la capacidad de ver todos los tiempos en un solo instante a las 9.38 del jueves de la mañana en Guadalajara un buda es capaz de percibir todo el pasado todos los futuros de todos los planetas en un solo instante los budas no viven aquí en el momento viven en incontables años nosotros estamos atrapados aquí en el momento presente somos como un hombre muy rico que tiene una casa muy grande con 100 habitantes pero él quiere estar en el clóset todo el tiempo el clóset se llama el momento presente y estamos aquí atrapados en el momento presente entre las 9.38 y las 9.39 pero el buda vive en todos los tiempos y en todo el espacio ¿por qué hablo de eso? porque hablo de eso es muy posible que un buda sea capaz de visualizar a 80 años al futuro están sentados en un paraíso de un buda con los otros budas su alarma suena en su iphone estoy tarde ¿por qué? se me olvidó no funcionó mi teléfono ¿pero qué pasó? necesito ir a la tierra ahora en este momento tengo una cita ¿qué? ¿qué de cuál? tengo que nacer ahora son las 7.25 necesito nacer ahora en León en León en el hospital en el tercer piso ¿tengo que irme ya? ¿pero para qué? porque alguien va a venir a visitarme ¿cuándo? en 2017 80 años después tengo que nacer ahora para que en 80 años una mujer pueda visitarme en el asilo de ancianos ya estoy atrasado tengo que ir a nacer ya y un Buda nace así puede nacer así en León en 1927 o algo ¿por qué? porque va un poco tarde ¿por qué ella va si la mujer que está buscando sí el bebé porque tiene que estar en el asilo de ancianos en 2017 en julio porque tiene que estar en el asilo de ancianos ya viejita en 2017 en julio ¿para qué tiene que estar ahí o por qué? porque yo necesito visitar a alguien para tener una pareja un Buda puede ver eso en el periodo de 90 años ¿tú me estás diciendo que una persona va a vivir 90 años de vida solo para llegar a la casa de la medicina para que pueda visitarlas y obtener un partner? ¿tú me estás diciendo que una persona va a vivir 90 años con el único y mero objetivo de que yo la pueda visitar cuando tenga 90 años en el asilo para tener una pareja? ¿qué significa 90 años para un Buda? que vive en billones y billones de años que vive en todo el tiempo 90 años no es nada es como un chasquido es como cuando truenas el dedo entonces la tercera ¿cómo concibes? sospecha de la anciana sospecha 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 tampoco te mientas a ti mismo no necesitas decir no necesitas decirle estoy seguro que eres una Buda dime la verdad ándale ya porque no sabemos porque quizás sea simplemente una anciana normal pero tenerla sospecha de que podría de Kiri o Nicolás o la anciana de 90 años sean Budas eso es pramana eso es tener una percepción correcta precisa tener esa sospecha es pensar lógicamente y adecuadamente bien porque eso es muy posible y esa sospecha sagrada esa paranoia divina esa divinidad de paranoia eso hace que la semilla kármica crezca súper rápido y grandísimo súper rápido súper grande tan bueno que me puedo dar un beso la tercera manera de hacer el karma más poderoso ustedes en Guadalajara son famosos porque tienen playeras tienen tazas que dicen ahora tienen que hacer uno nuevo sí sí sampa du ché kun lo nyomo yo 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 así sí sí sampa du ché kun lo nyomo du ché kun lo nyomo yor ghat partuk ahora ya tienen siete y eso los convierte en maestros avanzados del karma para poder sembrar semillas mucho más rápido ahora también pueden ir al baño más rápido ahora también pueden ir al baño más rápido nos vemos en un poquito comencemos acabamos de introducirles a la idea de cómo concebir el tipo de motivación el tipo de motivación que tienes que tener y el sentimiento que tienes que desarrollar en el caso de visitar a la anciana el sentimiento es agradecimiento normalmente cuando haces algo bueno ayudas a alguien más dices yo te estoy ayudando a ti yo soy el chido pero si tú eres un maestro del karma pero si tú eres un maestro del karma gracias por ayudarme a hacerte café gracias por ayudarme darme la oportunidad de lavarte los platos yo lavé los platos de mi lama y le lavé la ropa por ocho años y siempre tenía miedo de que la ropa se cambiara de color o sea, de manchar la ropa y Adriana dice Geshe, ¿por qué no haces tu propio cappuccino esta mañana? y Adriana dice Geshe, ¿por qué no haces tu propio cappuccino esta mañana? ok, sentimiento sentimiento thank you for I'm so grateful you're letting me to plant a seed el sentimiento que tienes que tener es agradecimiento gracias por darme la oportunidad de sembrar una buena semilla al ayudarte la motivación la motivación que tienes que tener if I can prove the four steps works then the whole world will copy me I will start a virus I will save the world that's a Bodhisattva si yo puedo ser un ejemplo viviente de que este sistema de los cuatro pasos funciona iniciaré un movimiento que es un virus que se propagará y difundirá por todo el mundo hay muchas maneras de concebir algo o alguien pero la suprema que es la manera de concebir desde el punto de vista tántrico ¿cómo se llama? sexy name el nombre sexy divine paranoia divine paranoia paranoia sagrada quizás es posible que esta anciana no sea quien aparenta ser cuando te conviertas en un Buda vas a ver a tu anciana en el paraíso del Buda ay ah, eras tu, ya lo sabía, lo sospeché todo el tiempo vamos del asilo de ancianos ahora a los asesinatos Esta es una concepción muy común del libro de Abhidharma. Tu concepción, por ejemplo, del animal que estás matando, tiene que ser correcta. Para hacer un karma completo, tiene que ser correcta. Por ejemplo, en una guerra. Ves un casco y disparas. Pero es solo en un palo. Alguien lo puso en un palo. Y piensas, oh, he matado a alguien. Y tú piensas y te crees que mataste a alguien. Eso no es un camino kármico completo. La semilla kármica en su totalidad. No está completa. Al conducir. Y el viento hace que una hoja pase por la carretera. Y ves algo y dices, ay, maté a un ratón. No es un camino kármico. Porque no era un ratón de verdad. Tuviste una... Concebiste el objeto equivocadamente. Estaba hablando con Nick y Erin. Y Erin dijo... Erin es un abogado, ¿verdad? Y ella dijo, oh, es mucho... Esto es muy parecido a las leyes. ¿Realmente tenías la intención de matar a la persona? Estabas cuerdo o loco. La motivación para la primera de las diez... Tiene que ser, quiero matar a esta persona. Tiene que ser, quiero matar a esta persona. Una persona que vino a estos retiros, se atropelló a alguien y lo mató. Ella nunca se recuperó. Y ya eso la dejó traumada para siempre y nunca se recuperó. Una mujer europea y hablamos de eso. Y me dijo, sembré un karma completo, un mal karma completo. Y le dije, no, no lo hiciste. Porque no tenías la motivación de hacerlo. No te subiste a tu coche y pensaste, espero atropellar a alguien hoy. Esto cubre, o sea, los accidentes, así son los accidentes. Ahora, desde el aspecto de vista negativo... La emoción... La emoción... Tiene, hay tres tipos de emociones. Cuando matas... Uno... Rabia, enojo... Matar a un ser vivo por rabia o enojo. Odias a alguien o lo apuñalas o lo disparas por enojo. Deseo por deseo. ¿Quieres carne o quieres la piel para un bolso o quieres un abrigo de mint? Eso es matar motivado por el deseo. Y matar motivado por la ignorancia. Una costumbre de la India antigua. También existe aquí, en todo el continente americano, hacer sacrificios. También es una costumbre de la Biblia antigua. Cuando llamaban a Jesús el abrigo, significa que el abrigo... Se solían matar a un abrigo para limpiar sus malas acciones, limpiar sus pecados. Y eso es matar motivado por... Es matar por ignorante. Hacer un sacrificio de un animal y creer que no es una mala acción. Les puse tres meditaciones ahí. Viví con mi Lama por muchos años. Y cientos, miles de personas me hacían preguntas. Hacían a mi Lama, perdón. Hay tres cosas en común recurrentes con respecto a matar. La primera es comer carne. Esto entra en el aspecto cultural, o sea, la cultura. Así que tú y yo, la mayoría de nosotros aquí, nos nacimos en un mundo. Nos nacimos en un país donde nuestros padres creen que está bien matar un animal por carne. Todos nosotros aquí nacimos en un país, en una cultura, en un planeta, en la que nuestros padres creen que está bien matar un animal para alimentarnos. Entonces, generalmente, la sabiduría que se pasa de generación a generación es buena sabiduría, generalmente. Todas las cosas que mis papás me decían que no hiciera, hasta ahora entiendo por qué no hacerlas. Pero, algunas cosas que tus padres hacen o que hicieron, cuando ya maduras, cuando ya tienes muchos años y tu pensamiento y mentalidad madura, tienes que poder discriminar y decir, esto no tiene sentido. Y yo tuve muchos argumentos con mi familia y también con mis lamas. Algunos de mis lamas, la mayoría de mis lamas comían carne. Cuando dejé de comer carne, tuve que hacer upaya, que se llamaba como un truco espiritual. Entonces, tuve un sueño, que alguien mató una vaca para la carne. Y la vaca estaba gritando en la lengua humana, no en la lengua humana. Y la vaca estaba, tenía un grito de agonía, pero en lenguaje humano, no en lenguaje de vaca. Y decidí que ya no quería comer carne, aunque en todas las comidas en mi casa, había carne. Yo vivía en el monasterio y yo cocinaba. Todos los días tenía que cocinar carne. Y luego pensé, no quiero insultar y falta darle respeto a los monjes. Y un día les dije, no me siento bien. Y me dijeron, ¿te llevamos al doctor? Sí, creo que tengo que ir con el doctor. Ya hay un pequeño pueblo allá cerca del monasterio de que estaba Nueva Jersey. Y había un doctor muy buen doctor. Cada persona que es, cualquier precioso religioso, como rabbi, o budista, o precioso cristiano, pagaban 5 dólares por todo. Y había un doctor muy bondadoso que a los religiosos, a los sacerdotes, ya sean rabinos, budistas, musulmanes, solo pagaban 5 dólares por la consulta. Así que conduje hasta su consultorio. Y me senté allí, me quedé en el auto en el estacionamiento y me bajé del coche. Esperé una hora y luego regresé al monasterio. Y me preguntaron, ¿qué dijo el doctor? Y el doctor dice, el doctor me dijo que ya no coma carne. Y, pero tienes que seguir cocinándonos. Y dije, está bien. Y cocine carne muchos años. Y no la comí. Todos mis amigos me dijeron, te vas a enfermar porque te va a hacer falta la proteína. Todos esos amigos que me hicieron esa sugerencia ya están muertos y murieron de ataques cardiacos. Creo que está conectado con el matrimonio. La gordura en la carne, el colesterol, es muy alto. Creo que está conectado con el matrimonio. Creo que está conectado con el matrimonio. Creo que está conectado con el acto de matar. Así que han sido como 40 años. Ya están todos muertos. Yo me siento bien. Y estoy feliz haciendo yoga y otras cosas. Así que todo esto que dicen de la proteína es caca de toro. Puedes comer esas partes de Dios. ¿Avocado? No. No importa, no importa. Les cuento luego la broma. Hay muchas cosas que tienen muchas proteína. No necesitas comer... No necesitas comer... Eso no es verdad. Tienes que comer animales. Es simplemente no es verdad. No es verdad que tienes que comer solo proteína animal. Es simplemente un error que tus padres cometieron. Es simplemente un error que tus padres cometieron. Les dije cuando hicimos la ceremonia Lama Chupa al inicio. Como en América. En Estados Unidos. Hace 200 años. Hace 200 años. 300 años. Hace 300 años. Hablamos de George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. Estos son los grandes líderes de América. Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin. Los grandes líderes fundadores de Estados Unidos. Y cuando los americanos, cuando hablamos de ellos, estamos como... Oh, ¿sabes? George Washington. Lo colocamos en el dólar, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de ellos. Los alabamos. Hasta los pusimos en los billetes del dólar. Pero esos chicos creían que una persona negra es un animal. Lo creían. Pero ellos creían que las personas negras eran animales. Y que estaba bien tenerlos como esclavos. Y ahora, miramos a ellos y escuchamos, oh, ellos han mantenido a los esclavos. Ellos decían, es bien tener una persona negra porque no son humanos. Y ellos decían, está bien tener un esclavo negro porque ellos no son humanos. Ya, viendo en retrospectiva, decimos, qué idiotez pensar así. Qué mentalidad tan tonta. En 1990, 2000, ¿puedes creerlo? La gente se gasta en Estados Unidos dos mil millones de dólares solo para cuidar a sus perros y gatos. Y luego dicen que los animales no sienten nada. Y solo los matan. En cien años, la gente nos va a mirar a nosotros como nosotros ahorita vemos a George Washington. Entonces, ve al Oxxo en cien años. Dice, ¿me vendes una hamburguesa? Se van a reír de ti. No vendemos carne, ¿de qué hablas? Y ahorita si tú vas al Oxxo y dices, quiero unos dedos humanos para el desayunar. Hasta llamarían a la policía si pides eso. Creo y espero que veinte o treinta años a partir de hoy será así con toda la carne. Así que cuando pienses en el primero de los diez errores, ten cuidado con la carne. Si comes mucha carne y deja de comer paulatinamente, un día a la semana no comas carne. Y luego dos y así. ¿Qué hago si me voy a la casa? Si llevo ya una comida familiar y mis papás me hicieron carne. Generalmente, respeta a tus padres. Toma la carne. Cómete las papas. Y cuando nadie ve, agarra y se la das al perro. No hagas que tu práctica de budismo sea desagradable y molesta para los demás a tu alrededor. Yo soy budista. Ve a la tienda y por una hamburguesa vegetariana. No los molestes con tu práctica. Hazlo todo discretamente. No digas, tienes que creer los cuatro pasos. No está bien eso. Bien. La tercera. La segunda. La segunda. El aborto. Cuando estaba en la preparatoria, yo estudiando, mis maestros decían que estaba bien abortar. Y es legal. Y es legal. Y cuando estaba en la universidad, yo estaba involucrada en una aborción. Y después de eso, un par de cosas me sucedieron. Conocí a mucha gente que tuvo abortos. Y casi se volvieron locos, todos. Mi lama me dijo, en el momento de la concepción, a partir de ese momento ya es un niño, es un ser vivo. Y luego dije, bueno, yo hice eso antes de conocerte, yo hice eso. Y él me dijo, tienes que hacer los cuatro poderes. Entonces, personalmente, empecé un grupo de estudios de niños. Y yo, para purificar ese mal karma, fundé un grupo de estudio de niños. Y lo hicimos durante muchos años, 10, 15 años. Estuvimos ayudando a niños. Y así fue como yo limpié este karma. Antes de entrar a hacer mi retiro de tres años de silencio. Que fue en el año 2000. Estaba dando una clase en Nueva York. Y una mujer me dijo, estoy pensando en tener un aborto, ¿qué opinas? Y le dije, no, pues depende de ti, como tú decidas. Y me preguntó, ¿qué dice el budismo con respecto a esto? Y le dije, bueno, el buddha dijo, el buddha dijo, mi yam mir chakpa. Mi yam mir chakpa significa matar a un humano o matar a un feto, la misma cosa. Él dijo, la misma cosa. Y le dijo, mi yam mir chakpa, matar un humano o un feto es lo mismo. Y dijo, ok, lo voy a pensar. Tres años después, volví a enseñar en Nueva York. Y había un problema con el micrófono. Y yo estaba esperando afuera del salón. Y estaba aburrido. Y una niña hermosa. Con un vestido rosa. Bailaba alrededor de la habitación donde yo estaba esperando. Y yo pensaba, oh, ella es tan bonita, ¿sabes? Y entró esta mujer. Y me dijo, yo te conocí antes de que entras en el retiro. Y me dijiste, quizás no sea tan buena idea abortar. Así que tuve a la niña y es ella. Y esto es lo mejor y lo más feliz que me pasó en la vida. Y en ese momento sentí, dije, ahora sí soy un verdadero maestro budista. Salvé a este niño, ¿sabes? Así que, en todos modos, esa es la enseñanza budista con respecto al aborto. Yo soy hombre. No tenemos que llevar el bebé por nueve meses. No tenemos que tener alguien que nos abrir como un hamburguesa. Digo, nosotros los hombres no tenemos que llevar y cargar un bebé nueve meses y que luego alguien nos abra como una hamburguesa. Para un hombre es fácil opinar que el aborto está mal. Nosotros solo hacemos algo por una hora. No hacemos nada por nueve meses, ¿sabes? Nosotros solo hacemos algo por una hora, no por nueve meses. Pero, todavía, estoy contando que esto es la enseñanza en el budismo. Pero, les estoy contando que el budismo enseña esto. En el momento que el esperma se junta con el óvulo, es el momento que ya la persona existe. Así que, es posible que algo sea legal y que sea un error. Y hay otras cosas que son ilegales y están bien. Sonkapa diría, Al final, el que tiene que tomar todas las decisiones eres tú. No puedes aceptar ciegamente lo que dice el gobierno, tu país, tu cultura. Tienes tú que tomar tus propias decisiones. Entonces, ok, eso es un Shih, Sampa, y ahora vamos a Yorwa para matar, el tercer paso. Entonces, en el Lam Rim, Yorwa significa tomar la acción. Con un cuchillo. O, usa el ejemplo de envenenar a alguien. Tsun significa arma, puede ser una pistola o un cuchillo. Rigna también dice que puedes hacer, este, encantamientos o usar magia para matar a la gente. Entonces, él dice, sabes, en algunos países la gente estudia la brujería. Y logra desarrollar la capacidad para poder matar a alguien haciéndole un embrujo. Ok, ¿cuál es el Tartuk? En el sistema de Lam Rim, Tartuk significa que la persona muere. Ok, la cosa se acabó. ¿Qué pasa si apuñalas a alguien y sobrevive? ¿Lograste, generaste el camino kármico completo? ¿Es acaso un karma completo? Ok, entonces, cuando escuchas el camino kármico, en realidad la traducción buena es un karma completo, o sea, un karma que está completo en su totalidad, que no le faltan partes. Entonces, en el sistema de Lam Rim, Tartuk significa, Tartuk significa, esto es una definición de Abhidharma, esa persona debe morir antes de que lo hagas. La definición de Abhidharma es, ese ser, el ser al que intentaste matar, muere antes de que tú mueras. Así que, si entras en un duelo de vaqueros, de pistolas, se disparan mutuamente, y tú te estás muriendo, y la otra persona también, pero si tú te mueres primero. Él hizo el Tartuk, él generó el karma completo, pero tú no. ¿Entendieron? Ese es el sistema de Lam Rim. Hablaremos para nosotros lo que es Tartuk. Hay muchas preguntas éticas, pero una muy importante, él habla de una muy importante. shen la su du chuk nang, rang ki sepa dang kye pa me te, si tú causas a otra persona, para matar a otra persona, obtienes el mismo karma que el asesinato. Si, tú eres el autor intelectual de un asesinato, obtienes el mismo karma que el sicario o el asesino. Y adivinen qué libro cita, de quién es el autor del libro que cita. Stanley Bandu. Stanley Bandu. Stanley Bandu. En el caso de la guerra. Alguien en el frente, dispara y mata a otra persona. Todos los que apoyaron esa guerra, generan el mismo karma que el que disparó. Si a tu país le gusta generar guerras, estar en guerra, como un país norteamericano que conozco. Es importante no cooperar. ¿Ok? Cuando yo era más joven, yo era más joven. Yo fui a la cárcel durante la guerra. Durante la guerra de Vietnam, me metieron a la cárcel. Pero, yo soy más viejo y tengo más pereza. Por lo menos, escríbele una carta a tu diputado. Si te estás matando gente en Afganistán, en Irán, con mi dinero de los impuestos. Y, no puedo detenerlo, pero quiero decirte, no estoy conectado con eso. No puedes usar mis taxas de esta manera. Entiendo, tengo que pagar las taxas, no quiero ir a la cárcel, pagaré las taxas. Pero, no me acuerdo con esto. ¿Ok? Eso es importante para protegerte. Que les digas, mira, yo comprendo que yo no puedo detener esta maquinaria de guerra. Este, y también comprendo que debo de pagar impuestos, no quiero ir a la cárcel. Sin embargo, que sepas que no estoy de acuerdo, que uses mi dinero, para matar otras personas. Así, por tu propia protección. Siempre les sugiero que paguen sus impuestos. Y, si tú vives en un país donde los impuestos se usan para la corrupción. Estuve en un país en Europa, que no voy a nombrar el país. ¿Ok? Voy a nombrar el país. Es el país más grande de Europa. Y, íbamos desde la capital hasta el lugar donde íbamos a hacer el retiro. Y, íbamos en una pequeña carretera, ¿sabes? En una pequeña carretera. Y, había mucho tráfico. Y, le dije al conductor, ¿por qué no te vas por la autopista? ¿Sabes? Geshe, esta es la autopista. Geshe, esta es la autopista, me dijo. Y, el tráfico era tan grande que todos se salieron de la carretera y pasaron por encima de un plantillo de maíz destruyendo todo el maíz. Y yo le decía, ¿qué están haciendo? Y, así es como llegamos a donde queremos llegar. Así es como le hacemos aquí. aquí en mi país. Y, le pregunté, ¿pero por qué no hicieron una autopista? ¿Que no pagan impuestos ustedes? Sí, sí, los pagamos, pero el gobierno se lo roba a todos. Y, por eso no hay autopistas. Hay una autopista desde el aeropuerto a la ciudad capital, solo una autopista. En todo el país, el país más grande en Europa por tierra. Tu trabajo es pagar impuestos. Y, hazles saber que estás en desacuerdo con lo que están haciendo. Y, hazles saber que estás en desacuerdo con lo que están haciendo. Especialmente, un país como América, que es muy violento. Y, especialmente, un país como Estados Unidos, que es súper violento, que tiene la mentalidad, que para resolver un problema, tienes que ser violento. Ok. Unos minutos más. Unos minutos más. Ocho. Soong, por cierto, he hecho la sesión de la mañana muy larga, porque la gente está fresca en la mañana, principalmente. Hago las clases de la mañana más, más largas, porque en la mañana todos están más descansados. Y, sé que es difícil estar sentado tres horas. Yo sé. Yo sé que es difícil estar sentado tres horas. Durante muchos, muchos, muchos años de clases en el monasterio, sin aire acondicionado, sin agua, nada, Ok. Durante muchos años, me senté en el monasterio, sin aire acondicionado, sin agua, peores condiciones. Y, me hice una promesa. Cuando me convierta en un maestro, haré que mis estudiantes se sienten más tiempo. Ok. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Si ocho personas matan un borrego para su carne, no es que cada una de las personas solo genera una octava parte del karma. Cada una de las personas genera el cien por ciento del karma de matar al animal. . Supongamos que hay un general que le dice a su pelotón que vaya a matar a otras personas. . Si matan a mil personas. . Si matan a mil personas. . . . . Cada soldado solo genera el karma de cada persona que mató él. . . . . . . . El general genera el karma de matar mil personas, o sea, el cien por ciento de cada soldado, todo acumulado, él lo genera, el peor. Y el que paga impuestos, también, al pagar tus impuestos que se usan para la guerra, estás dirigiendo a gente que mata a otras personas por ti. Y tú puedes ver a esos soldados, jóvenes, tontos, vieron demasiadas películas, creen que van a ser famosos, y regresan sin una pierna. Y luego se hacen adictos a las drogas, por el resto de su vida. Mi sobrino trabaja cuidando a este tipo de personas, y destruye toda su vida. Una vez que matas a una persona, destruyes toda tu vida. En Tibet, hay un voto o compromiso especial en Tibet. Por ejemplo, como monje, incluso en un país donde comen carne, no puedes pedirle a alguien que mate un animal para ti. En el Tibet, no hay carniceros budistas. Todos los carniceros son musulmanes. Y los budistas le pagan a los musulmanes para que le maten las vacas por ellos. Pero no entienden que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Mi hermano me dijo, ¿podemos comernos un bistec esta noche? Y tenía esta fantasía, pero no lo hice. Quisiera traer una vaca a mi casa, tirarla a la mesa de cocina, darlele un gran cuchillo, y decirle, tú la matas, yo la cocino. Y se me ocurrió esta idea que no la lleve a cabo, por supuesto, de llevarme una vaca a la cocina, y decirle, tú dale un cuchillo, matala, y yo la cocino. Pero estaba miedo de tener las vacas en mi casa. ¿Las vacas? ¿Qué es eso? El vaca que la vaca camina. Ah, ok. Él, él... Sí, la... La caca de... Está hablando de la historia de la mosca arriba de la caca de vaca. Y les llama... Aviones... Lanchas. Lanchas. Lanchas de moscas. Eso. Lanchas de moscas. Dele ranqui laktar te sena dik pachik le mi onwe. Si tú matas la vaca, es sólo un mal karma. Si tú matas la vaca, es sólo un mal karma. Dikpa nama so ken rog mitrawa rangki chipa supa gaya. Si vas a comer carne, sería mejor que tú matas la vaca. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, cuando le pagas a alguien más para que la mate por ti, es como matar doble, dos veces. ¿Ok? Entonces, yo tenía este debate con un geshe, ¿sí? Él es un geshe. Y les pregunté, ¿por qué ustedes comen carne? Y él es un geshe, ¿sí? Y él es geshe, es capaz de debatir. Cuando yo voy al supermercado, a la tienda, yo no compro una vaca, yo solo compro un bistec, una bachera. Yo no tengo la concepción ni la idea de que me voy en un auto para ir a matar una vaca. Yo solo voy en mi auto por mi arrachera o mi tibón. En mi juventud trabajé para el activista latino César Chávez. Trabajé tres años para él y es una persona increíble. Y nuestra estrategia fue convencer a todo mundo a hacer un boicot para que no compraran lechuga. Hasta que los trabajadores pudieran tener un mejor salario. Y funcionó porque hicimos una campaña tan grande que la gente dejó de comprar lechuga y funcionó. Y como eso funcionó con la lechuga y le dije a este guetche, oye, si también funciona con la carne, ¿no? Y dice, yo no voy a la tienda para matar a la vaca. Yo no voy a la tienda para matar a la vaca. Yo no voy a la tienda. Yo no voy a la tienda a matar a una vaca. Yo solo compro carne. Y al siguiente día me divertí. Y en Nueva York así, vendedores callejeros venden estereos. Grabadoras. Que roban de las tiendas. Vendedores callejeros que te venden un producto electrónico que se robaron de una tienda, van y te lo venden ahí en la calle. Y le pregunté a este monje. Vi un sistema de sonido de dos mil dólares. Pero me lo vendieron en doscientos dólares. Y me dijo, pues cómpralo. Y le dije, no, no lo sé, creo que estoy casi seguro que es robado. Y él me dijo, no, 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 no puedes comprar algo robado. Y entonces yo le dije, entonces no puedes comer carne ya más. Tampoco puedes comprarla. ¿Por qué? Porque es robada. Tú te la robaste porque esa vaca nunca estuvo de acuerdo que le quitara su cuerpo. Tú se lo robaste. Y se lo robaste. Muchos años después, le dio cáncer. Yo le ayudé a que le operaran, a pagar su cirugía. Y llegó a su casa, llegó al monasterio y dijo, ahora sí ya no voy a comer carne. Solo por instinto, él comprendió algo. Cuando se cortó, él comprendió algo sobre el corto, ¿sabes? Sí, en el momento que le floreció ese karma, comprendió, lo comprendió. Ok. All right. No la necesitas, ¿sabes? Solo no la necesitas. No hay razón para comerla. No la necesitas, no es necesaria. Sí, ok. Jugo. 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 Ok, bueno para ti. All right.